Le reunieron en el Colegio Público Santo Tomás de Jaén, le dieron trajes de pages, osos o de personajes de la Patrulla Canina, dejaron allí su pertenencia y se dirigieron a la tradicional cabalgata de Reyes. Tras las tres horas que aproximadamente duró, aquel grupo de unas 60 personas debía regresar al colegio, donde tenían sus objetos personales, y debían hacerlo en algún vehículo, ya que se encontraba en la rotonda del Supercor del Gran Eje, donde finalizó la cabalgata. Pero no imaginaban que lo harían como lo hicieron, en la parte trasera de un camión. Metieron a todos de pie en la parte de atrás, iban con los trajes puestos, el vehículo, según testigos, iba rápido y frenaba bruscamente. En este vídeo se aprecia cómo todas las personas van de pie y sin ninguna medida de seguridad. Gracias.